Hola, soy Alejandro Güell de Sánchez, músico de Marthos Jaén, trompa aguda de la Orquesta Filarmónica de Mannheim en Alemania y residente en Bruselas, Bélgica. Como emigrante de España, me gustaría unirme a la iniciativa de Nacho Piqueras para recomendar la obra española. En mi caso, quiero destacar una obra para coro, otra para banda, otra para orquesta y otra para mi instrumento, la trompa. En coro está Og Magnum Misterium del maestro Tomás Luis de Vitoria. En banda está Acuarela Campesina del genial compositor Emilio Cebrián. En orquesta está La vida breve, la danza española número uno, del gran compositor andaluz Manuel de Faña. Y por último, para trompa, quiero destacar que, gracias al estreno de mi próximo CD, Raíces, he podido descubrir una gran cantidad de piezas para trompa en el repertorio español. Muchas de ellas estaban olvidadas o no son tan famosas. Así que me gustaría destacar la pieza Concierto para trompa del gaditano José Muñoz Molleda, la cual fue estrenada en 1970 y dedicada al maestro trompista de Jaén, Miguel Ángel Comenero. ¡Gracias! ¡Gracias!